Mañana viernes se inaugura de manera oficial el edificio de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Panilva. Este acto, al que están invitados todos los vecinos de la localidad, dará comienzo a las 7 y media de la tarde y en el mismo tomarán la palabra el alcalde de la localidad, Mario Jiménez, el edil de Infraestructura y Obras, Diego José Jiménez y la edil de Cultura, Alba Jiménez, además del director del centro, Fernando Anteñolo. Justo después se procederá al corte de cinta por parte de las autoridades municipales. A continuación, los asistentes podrán disfrutar de unos canapés y refrescos para conmemorar esta inauguración en la que se contará con la actuación del grupo Jazz Band, que amenizará la tarde en el escenario ubicado en Plaza de Orfeo. Además, los propios profesores del centro realizarán una serie de tours guiados para mostrar las renovadas instalaciones a los padres de los alumnos inscritos en la Escuela Municipal. Precisamente, esta misma mañana, los citados ediles han visitado el centro para comprobar que todo está en perfectas condiciones para conmemorar esta jornada tan especial. Alba Jiménez ha destacado el esfuerzo municipal para ofrecer unas instalaciones magníficas en las que profesores y alumnos verán muy mejorada la calidad del servicio que se presta tras esta importante obra. Estamos supervisando todo el trabajo que se está haciendo para que todo esté bien y en orden para un gran día como es el de mañana, que es la inauguración de la Escuela de Música, de esta magnífica obra que se ha hecho. Una obra que, al final, lo que viene a resultar es la mejora de la calidad de los servicios que se prestan para que los profesores puedan impartir mejor sus clases y, por supuesto, los alumnos recibirlas. Diego José Jiménez, como edil de Infraestructura y Obras, se ha mostrado muy satisfecho de este edificio y se ha convertido en toda una referencia y ha destacado la inversión que desde su área se está haciendo en los ámbitos deportivos, educativos y culturales, como es el caso. Es la clave del mandato. Hemos invertido mucho dinero desde el área de Infraestructura, pero en áreas que tienen otras repercusiones, de otros compañeros de gobierno y, sobre todo, que son obras que se hacen para la gente. Hemos hecho muchas instalaciones deportivas, educativas y culturales, como es esta, la Escuela de Música. Una obra que, la verdad, que viene a mejorar un espacio, le da cantidad y calidad a una Escuela de Música que avanza y que cada vez tenemos más gente y, la verdad, que estamos encantados de poder haber hecho esta inversión tan importante, pero estamos muy contentos con el resultado y, por supuesto, invitamos a que todo el mundo se pase por aquí mañana, que tendremos la fiesta de inauguración y que vean, disfruten y, oye, ¿por qué no? Que se apunten a la Escuela de Música porque van a aprender no solo a tocar instrumentos sino a compartir con valores, con gente, con unos valores que se enseñan desde pequeñitos aquí a los chavales, a los no tan chavales y aquí tiene todo el mundo las puertas abiertas. Los responsables municipales y desde la propia Escuela de Música, Danza y Teatro invitan a la población a asistir al acto de inauguración de estas espectaculares instalaciones educativas.